Blue Report. El mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo. Y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de un tema que me parece sumamente interesante. Innovación, sustentabilidad y calidad de vida. Estos son los tres pilares de las ciudades inteligentes. Hoy en día las ciudades buscan aligerar la burocracia y lograr más transparencia en su toma de decisiones. Existen 10 ciudades que son consideradas como las más inteligentes del mundo. Tokio, Londres, Nueva York, Zúrich, París, Ginebra, Basilea, Osaka, Seúl y Oslo. Y aunque no figuran entre las más destacadas, ninguna ciudad latinoamericana, Santiago de Chile es considerada como una de las que tiene más alto potencial para convertirse en una. Otras ciudades que evolucionan son Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Quito y Lima. La Ciudad de México no forma parte del ranking por carecer de los avances tecnológicos suficientes para generar conectividad gratuita y accesible a todos sus habitantes. Debe de trabajar en una planificación urbana bien diseñada, reducir el tráfico y la contaminación ambiental para cumplir con los requerimientos mínimos para ser considerada como una ciudad inteligente. Cada día son más las ciudades que están avanzando en la búsqueda de ser más eficientes, más innovadoras, más transparentes y más limpias. Todo un reto para cualquier ciudad del mundo. Compártenos tu opinión. Tú ya sabes en dónde encontrarme. Me encuentras en arroba ericaraujo1. También me encuentras en Facebook como ericaraujo. Comento. Para Blue Report, ericaraujo. El mundo desde México.